¿Debo empezar? A mí que me importa por mí como si se abanique en Siberia no habrá otras cosas más importantes para hacer vídeos, lo sé, pero si hay algo que me guste de su majestad la reina, que me gustan un pegote de cosas, aunque aún tengo algunas dudas, son sus pestañazas. Pero tú fíjate lo que cambia el mundo mirando bajo la sombra de unas pestañonas así, y ni te cuento si le pones luz LED, es que ya te conviertes en emperatriz y nada te llega ni te afecta por debajo de tus sombrillas iluminadas. Vamos, ahora comprendo el efecto inmortal que producen unas pestañas que ya no están siendo retorcidas por un artilugio riza pestañas. No, el verdadero poder de la mirada lo tienen las pestañas semipermanentes y eso la reina lo ha aprendido muy bien. Cuando digo semipermanentes son pestañas postizas, claro, una especie de implante a base de pelos, creo que de visón, que debe ser verdad. Pelos de visón natural, bueno, por eso todos estos cambios que estamos viendo en su imagen física son alucinantes. El bronceado a partir de noviembre, el tuneado extrapotente del rostro, o sea, quiero decir, el maquillaje. Los inmensos toldos en los ojos que añaden profundidad y espesura a su mirada, los modelones de lujo para ocasiones en los que no vienen a cuento, como por ejemplo el del pozo del otro día en los premios ASS. Bueno, hay más cosas que decir, pero me pongo demasiado intensa. Lo que sí quiero aprovechar para decir es que el moño que últimamente luce tanto así como bajo y ahuecado por los lados de la cara no me parece rejuvenecedor. Yo creo que es al contrario, le hace como más mayor. Bueno, total, ¿qué le importa? Pues a nosotras, las reporteras más cañeras de YouTube. Majestad a sus pies siempre. En Siberia no habrá otras cosas más importantes para hacer vídeos, lo sé, pero si hay algo que me guste de su majestad la reina, que me gustan un pegote de cosas, aunque aún tengo algunas dudas, son sus pestañazas. Pero tú fíjate lo que cambia el mundo mirando bajo la sombra de unas pestañonas así. Y ni te cuento si le pones luz LED. Es que ya te conviertes en emperatriz y nada te llega ni te afecta por debajo de tus sombrillas iluminadas. Vamos, ahora comprendo el efecto inmortal que producen unas pestañas que ya no están siendo retorcidas por un artilugio riza pestañas. No, el verdadero poder de la mirada lo tienen las pestañas semipermanentes y eso la reina lo ha aprendido. El tuneado extrapotente del rostro, quiero decir el maquillaje, los inmensos toldos en los ojos que añaden profundidad y espesura a su mirada, los modelones de lujo para ocasiones en los que no vienen a cuento, como por ejemplo el del pozo del otro día en los premios ASS. Bueno, hay más cosas que decir, pero me pongo demasiado intensa. Lo que sí quiero aprovechar para decir es que el moño que últimamente viven, cuando digo semipermanentes, son pestañas postizas, claro, una especie de implante a base de pelos, creo que de visón, que de ser por eso todos estos cambios que estamos viendo en su imagen física son alucinantes. El bronceado a partir de noviembre. A mí que me importa por mí como se se avalió.